Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el manán en el desierto, y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. La cual daré por la vida del mundo. Palabra viva del Señor. Es muy claro, que el Señor Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo, para que el mundo tenga vida. Es alimentándonos de Jesús, que vamos a tener vida, y vamos a contagiar esta vida a nuestro mundo. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos creer, y necesitamos comer. Y necesitamos creer y comer, para no morir, es decir, para vivir para siempre. Y recordemos, que esta vida y esta salvación que nos trae el Señor, es para todos. Jesús nos invita, a que nosotros cada día, centremos nuestra vida en esta fuerza que nos da la Eucaristía. ¿Cómo vamos a vivir con un corazón encendido? ¿Cómo vamos a vivir con luz en los ojos? ¿Cómo se nos van a abrir los ojos y el corazón? A través de la escucha de la palabra, y a través del pan de vida. Entonces, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. El que coma de este pan, vivirá para siempre, nos dice el Señor. Está claro, que el Señor es la fuente de vida. Todo aquel que tiene a Jesús, todo aquel que come a Jesús, tiene vida y da vida. Está claro entonces, que para tener vida, hay que comerlo. No hay otro camino. Preguntémonos, ¿cuál es entonces mi problema para no comerlo? ¿Por qué no me acerco a la Eucaristía? ¿Será porque tengo falta de fe? ¿O será que experimento que no necesito de Jesús? ¿Tengo otros alimentos? ¿Cuáles son esos alimentos que me impiden acercarme al verdadero alimento de vida eterna? No nos queda otra. ¿Queremos tener vida eterna? Comamos a Jesús y así tendremos esa vida. Hay que hacer entonces una cosa muy simple. Hay que acercarnos a la mesa. Hay que comer a Jesús. Quien come a Jesús tiene vida. Que Dios les bendiga.